¿Qué tal familia de ser? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludos a su amigo Cristian Gutiérrez de Transmutación del Ser. Hoy es un día espectacular, en donde tenemos que agradecerle a Dios por darles la oportunidad de respirar, de vivir, de agradecer, de estar con la familia y poderlos abrazar y besar, darles el cariño que se merecen y sobre todo que nos da la oportunidad de aprender día con día, porque a esto se vienen a esta vida, a aprender, a aprender de los errores, a aprender las cosas que nos suceden. Les mando un gran abrazo a su amigo Cristian Gutiérrez, les deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo, les mando un abrazo, saludos, síganos en las redes sociales por favor, hasta luego.